2, 2, 1 Vilerio Bailando a sol estar No sabía que se de enfrentar La pobre Ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil Lloras Tú estás libre ahora vivo y no en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soy yo volar conmigo en un juegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Tu voz en que sea la firma un abrazo Y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir un herida En este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando solestar Bailando solestar No sabía que se me enfrenta A la pobre Ser un choque tan brutal Que jamás podré olvidar A mí, el señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche